Bienvenidos en mi canal. Hoy os quiero hablar de una marca de perfumes, Christopher Dark. Fenix Cosmetics es el productor de la marca Christopher Dark. Es una empresa polaca con más de 20 años de tradición. La producción se basa en las recetas propias donde utilizan las materias primas de las marcas de renombre, lo que garantiza la máxima seguridad de los componentes. Dark tiene en su oferta muchísimos productos de perfumería que son inspirados en las marcas conocidas. Aunque la que os voy a enseñar hoy no son todos perfumes los que tienen en la oferta, porque son tantos que sería imposible enseñaros todos. Olores muy similares a los originales. Tengo que decir también que perduran muchísimo en la piel y en la ropa. Así que esta es una alternativa un poco más económica. Todos los perfumes contienen 100 mililitros y sus olores perduran muchísimo en la piel y en la ropa. Así que vamos a empezar ahora con la presentación de los perfumes. Yo lo que voy a hacer, voy a leer descripción cortita de cada producto. Tengo aquí una chuleta preparada. Por alguna de las esquinas os va a aparecer la foto de perfume de Christopher Dark y perfume original en que se ha inspirado el fabricante. También voy a intentar poner las notas de los perfumes. Yo único lo que voy a hacer ahora es deciros el nombre y la descripción muy cortita de fabricante. Vamos a empezar por orden que tengo yo aquí. Así que van mezclados los perfumes de hombre y de mujer van mezclados. Vamos a empezar con perfume Best Silent que es un perfume de hombre y está inspirado en Hugo Boss de Skent. Una combinación sensual de jengibre y fruta maninka. El siguiente que tenemos también se llama Best y es un perfume inspirado en Hugo Boss Botet, el número 6. La manzana y el limón se rompen con una deliciosa canela. Por otro lado, el toque de madera de sándalo y olivo. Black Ness, Yvette Saint Laurent, Black Opium. Una elegante combinación de pera naranja y pimienta rosa. Resalta con hermosas jazmines y el café. Tocado suavemente con vainilla y sidra. Au de Furie, Euphoria Calvin Klein. Una peculiar mezcla de frescura, de manzana, frutas exóticas y notas orientales. De orquideas y loto. El siguiente que tenemos también es Au de Furie, pero versión para hombre. Y también está inspirada en perfume de Calvin Klein, Euphoria. Aroma de pimienta a cedro, ámbar, roto con patchouli, salvia y jengibre. El siguiente que tenemos es Fingold Lady, inspirado en Lady Million de Paco Rabanne. La descripción pone Cautivadas notas de limón, frambuesa dulce, rota con la dulzura de miel y el aroma de azah, jazmine y patchouli. El siguiente que tenemos es Garden, inspirado en Gucci Bloom. Es una fragancia única e inolvidable para mujeres felices. Huele delicioso a cítricos y flores. El siguiente es Jokaré, Jokaré, no sé cómo se pronuncia. Y es inspirado en Christian Dior, perdón, Yadoré. Un aroma de mandarina rosa que libera a todos los deseos. El siguiente que tenemos es Loe, o sea, Chloe, Chloe. Una combinación sin procedentes de notas frescas de fresia, peónia con la exigilidad de rosa, condimentada con ámbar gris, etc. El perfume se llama Sea y está inspirado en la fragancia Giorgio Armani, sí. Una nota cultivadora de grosella negra y fresia, sanzonada con patchouli y vainilla, envuelta en un toque de árboles. La fragancia sweet está inspirada en Dolce Giorgio Armani, una fragancia oriental y fresca, la guosa mandarina, la vergonya y un poco de litchi, aderezada con ámbar, cármelo y sandalio. Un marcado acento nardo trae recuerdos al viaje exótico. Vamos ahora con Vía la Bella, que es un ícono de verdad de la marca, inspirado, perdón, en la marca Lancome de Vies Bella. Y este perfume que se vende muchísimo, que yo creo que no hay mujer que me gusta este perfume. Y la descripción pone de baile, hecha de patchouli y jazmí, rota con vainilla y praline. Depredadora, ámbar gris y cardamo. Y vamos con último ya, aquí vamos terminar la presentación de los perfumes que os he preparado. Y es una fragancia llena de notas de madera depredadora, ámbar gris y cardamomo. Se transforma en la dulzera suave del chocolate para darle frescura y delicadeza. Gracias a los aros de cítricos, salvia y calándula. Para terminar, deciros que los perfumes, la verdad, que se acercan muchísimo al olor original, se parecen muchísimo. Y como decía antes, perduran muchísimo en la piel y en la ropa. Y aquí, como no, al último he dejado la buena noticia, ya que todos los perfumes los puedes encontrar en la tienda Vera Cosmetics. Todos los enlaces de cada perfume los voy a dejar en la cajita de información, donde nomás que tiene que pinchar y ya los lleva a la tienda para ver con más detalle cómo es el perfume, la descripción y el precio. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y quiero verte en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!